Wey, le bajé 99 de vida Uh, una piñata Chum mamá Bueno chingados la viste, según tu Aquí la mire, wey De toda la casa No mames, como la viste allá, mamón Se mira cuando caen, wey, no mames ¿Una piñata? Se ve cuando caen esos mamón Si Ahí está No mames, esto de verga, wey Qué cruel, wey